Esta es la visión de un saharaui, el artista Mouloud Yeslén... ...del muro que separa el Sahara... ...un muro de más de 2.000 kilómetros de longitud... ...rodeado de minas antipersona... ...y que al igual que otros muros de la vergüenza... ...ha separado a familias saharauis... ...desde que comenzó a ser construido en 1980. Supone el dejar familias allí en el Sahara Occidental... ...y bueno, lo supone todo... ...porque realmente te quitan de tu tierra... ...te quitan de todo lo tuyo. Estas flores, hechas con las manos de las mujeres... ...de la Asociación Zenobia de Moguer... ...forman parte del último proyecto de este artista... ...Una Mina, Una Flor... ...que quiere llevar 10 millones de flores artesanales... ...ante este muro para transmitir un mensaje. Que por cada mina de esas... ...que lo que produce es muerte, desesperación y división... ...deberíamos de sembrar una flor... ...una flor de arte, una flor de paz. Y a ver si es posible que... ...que las conciencias se muevan... ...y de una vez por todas se... ...se quite ese muro. Para él el pincel es un arma... ...y de esa forma pues quiere reivindicar... ...la causa saharaui... ...de la forma más pacífica posible. Para concienciar al pueblo nubense de Moguer... ...este artista ha inaugurado esta exposición... ...donde refleja la realidad de la vida en el desierto... ...y así ha conseguido que colegios... ...y distintas asociaciones de la localidad... ...colaboren con el proyecto impulsado... ...por la Fundación Municipal de Cultura... ...y la Asociación Proniño Sahara Wismoguer. Llevamos ahora mismo unas 100 contabilizadas... ...pero esperamos llegar al menos a unas 1.000 o 1.500 unidades. Un proyecto en el que no están solos. Participan toda la provincia de Huelva... ...diferentes pueblos de la provincia de Huelva... ...también desde Sevilla... ...hay asociaciones muy importantes... ...que también colaboran... ...y a nivel de Madrid, Barcelona, País Vasco. Un gesto de esperanza... ...para que ningún muro... ...se interponga en el camino de la paz.